Hoy estaremos a salir un montón de cosas, o vamos a empezar con este gimnasio, a ver que podemos hacer ¿Pero qué es esto? Ah, bueno, son explosivos, ahí, para esta, ahí está Larguese de las armas de incendios ¡Muérete! ¿No sé si eso es inmortal? ¿Saben qué? Voy a meter uno de estos Oigan, ¿qué pasa si mi teléfono se iba a crasear y no? A ver, teme, ahí está, no creo que lo ha rompido Bueno, acabo de destruir esto, a ver, ¿qué es esto? Ah, acá hay un mundo de Minecraft también Este para acá Ah, esta es la visión, ¿esto qué es? Ah, no, no, a ver, ¿qué es esto? Estoy en el juego de Minecraft Oye, ¿qué le dijo una roca a otra roca? ¿Qué? Le dijo, la vida es dura Porque te llena todas las rocas Ahí está toda la cara ¿Vamos a romper algo? Tú, ¿qué le dijo un ladrillo a otro ladrillo? Somos rojos Toma, toma ¡Que toma! ¿Y para rematar? Ahí está Tú, ¿qué le dijo un hacha a otra hacha? Estamos hachados Tengo muy mala puntería, mucha Que muere, te digo En el día de hoy Estoy loquísimo Vamos a explotar la casa Pero Cacharcitos Vamos a destruirla con dinamitas Un montón, un montón, un montón No, ya no me dejan lanzar más Bueno, vámonos de la casa Vámonos de la casa Y aquí vamos a intentar Cómo sufre Oigan, y ese Y ese que está ahí Oye, bájala ahí Está en mi casa que la estoy destruyendo Ah, bueno, no es un golpe No, no, ¿qué? No me gusta la puerta Ahí está No, le hicimos Un cráter, destruí toda la cama No, no Puede ser No puede ser Destruimos todo La persona Sigue sobreviviendo No, 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 no Esta no va a sobrevivir Ni de Broma Ay, estoy loquísimo Ajá Acá hay otra persona Oye ¿Qué le dijo Una dinamita A otra dinamita? ¿Qué le dijo? No me está diciendo nada ¿Qué me está diciendo nada? No me dice nada Una dinamita Una dinamita Le habló Otra dinamita Oye, ¿qué le dijo una dinamita A otra dinamita? Somos explosivos Somos explosivos Somos explosivos Somos explosivos Somos explosivos Ahí Que arda Que arda Que arda ¿Qué? ¿Qué? Se me está laggeando Pero cuántas partículas No El maniquí El maniquí está rotísimo Bueno Al fin Así quedó Vamos a terminar De rematarla Empecé con este rayo Ahí está Vamos a otro mundo Vamos a otro mundo A ver, ¿qué es esto? ¿Qué patos es esto? Ah, bueno Está comprando Primera emboscada Largo O la segunda emboscada A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno Se pegan Que arda mejor esto Que arda Que arda Ojalá que no se me Crashe el juego Bueno, se me crasheó Solo queda esta Ese lugar ya no es comercial Está afuera Ya sé lo que tengo En mente Ya sé lo que tengo En mente Así no es Otra vez sí Es que mi mente Es esto A ver cómo dispara aquí Ahí está Ahora se toca el fuego Ahí está Sapa de humanos Maniquíes a la parrilla Maniquíes a la parrilla Ah Vamos a intentar otra vez Vamos a intentar otra vez A ver, ¿qué es esto? Ah, es un terremoto Así Así podríamos hacer Las zapadas Humanas más Ah, no Matron Ay, no Ay, no Ay, no 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 A ver, ¿cuáles? ¿Se vivieron en eso? No 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 Los humanitos Los humanitos Bueno, no son los humanitos Son literal Maniquíes, maniquíes, maniquíes Son maniquíes, maniquíes Son Maniquíes, maniquíes, maniquíes Maniquíes, maniquíes Ahora sí Humanos a la plancha Humanos a la parrilla ¿Listo? Humanos a la parrilla Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse Dale like Y Y recuerden la meta de 10 suscriptores Para mostrarles a mis Dos hermanos Entonces, adiós Chao Y nos vemos mañana Con un video nuevo